que tal familia amigos bueno llegó el día en el que por fin ya tengo aquí las bocinas usc para el próximo evento en que ustedes contraten a señor karaoke van a tener de verdad una calidad de sonido impresionante y una potencia padrísima empezamos a desempacarlas y en un momento más las probaremos ya tengo aquí todo el escenario para que podamos escucharlas es el cable de alimentación y bueno a diferencia de las anteriores bocinas que tenía que pesaban 31 kilos estas pesan solamente 18 kilos o poquito menos bueno vamos a hacer un pequeño corte en lo que conectamos a la luz y el audio ahorita nos vemos les platico un poquito en lo que voy a instalarlo una muestra de la calidad de estas bocinas es que este tipo de conector tiene un botón de seguridad que normalmente este tipo de cables no lo trae aparte las bocinas tienen 1000 watts de potencia rms y comparadas con otras marcas la profundidad de los bajos es mucho mayor bueno todo este proceso en un momento lo pasaré en cámara rápida para no hacer tan entretenido bueno enseguida ya ahorita están encendidas tienen la configuración por default voy a poner algo de música y enseguida estoy con ustedes bueno en este momento ya está sonando yo a un volumen muy bajito pero la calidad de sonido me gusta y más tarde lo vamos a probar ya en este evento con mi amigo Claudio Trujillo yo año es el 5 de febrero le mando muchos saludos siempre me ha apoyado igual que Ricardo Robles en este caso también a Francisco Parra que me apoyó muchísimo para poder pagar estas bocinas créanme que es con mucho esfuerzo pero también con mucho cariño para todos ustedes vamos a subirme al volumen no es ni la mitad del volumen la verdad es que suena muy bien voy a hacer unas pruebas de otro tipo de música voy a hacer unas pruebas de otro tipo de música Y sé que todo será igual Y a la habitación Inspirar atrás a explotar Señales a tocando en unas bandas De rock and roll Rock and roll Soñar que vivo por el mundo Está escuchando De rock and roll Set the sun, don't let the man get to Do what it done to me Don't forget you Don't forget you now And I come with me on the wall But could I Running through the backwoods, babe And I can still hear my whole heart And all the rock In case I'm gonna move you there In case I'm gonna move you there You've got to rest it on you You're just thinking that's what you do Hold it down, babe Well, now we have to move a little to the configuration of the In case I'm going with it So close Hey 한ers conocido Hello From there injustice H It Go 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 Go